Vivíamos haciéndonos bromas, yo con Aldo jalé, pues no sé si más de cinco años, bueno, no en exclusiva con Aldo, pero porque Aldo después ya hizo su grupo, usaba a los músicos del unicornio, que en ese entonces había dos equipos de tres, el de nosotros era Chapitas, Huguito en el bajo y yo en la batería, y había otro que era Noé, Javier y Lalito en la batería. Sí, éramos dos tríos, ¿no? Y nos vivíamos bromeando y la chingada. Entraba de emergente varios tecladistas, este Gaby y también este Ricky Leos, entonces ahí habían sus mezcolanzas. Sí, sí, pero nos divertíamos mucho, güey, tanto, ahorita te digo una que hice yo y otras que me hizo el pinche Aldo de madre, ¿no? Entonces, este, hubo una que iba a cambiarle a Aldo su estéreo a su carro en Laredo, en Nuevo Laredo, fuimos a La Pulga. Vamos, güey, porque quiero cambiarle bocinas cuando se usaba. O sea, que era el sonidote con madre y la chingadera. O sea, fue Aldo, ¿pa' qué lado de la pulga? Y Noé y yo caminando, viendo chingaderas. Y había un puesto de puros baby dolls y de prenda íntima sexy para dama, ¿no? Entonces yo le empiezo, le digo, disculpe, joven, me podría mostrar el rojo, el rojo que está ahí. Es para dama. Y le dicen a Noé, es que es, el señor es, y le gusta vestirse así. Ah, no, ok, ok. Y con un palo esos largos, como con un clavo. No, güey, me lo ponía yo así. Encima, ¿verdad? Un baby doll con liguero, así. ¿Cómo ves? Pues no sé, güey, me decía Noé. No sé cómo te sientas tú, güey, la chingadera. Y de al, a como un pasillo y medio. Le voy a decir a papá, pinche joto. Aldo, güey. Toda la pulga volteándonos a ver, ¿qué chingado estás haciendo? Y la chingada, ¿por qué te compras eso? Tú eres hombre, cabrón, me decía Aldo, güey. Y decía, este, pero es que yo quiero. No, 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 que yo quiero ni que nada. No, que yo quiero ni que nada. Y la chingada, llegando a la casa, le voy a decir a papá, güey, vas a ver. Y el vendedor, en las horquillas, bien aguitadillo, volviéndolo a ponerle. El bidón, y con el palote bien largo, así, colgado. No se armó. No, como diciendo, no, ni peor. Lo volvió a colgar. Oh, es una chingada. Pero no, la verdad que nos divertíamos un chingo en los viajes y en las presentaciones. Pero era de que, como la pescaba uno al otro, ¿verdad? Sí, de que me vio allá joteando. Pero, ahí, pa' la vocecita que tiene mi compadre. Oh, la madre. No, menos. Mucho vocerrón, chingado. ¿Cómo? No, no, no. No, no. No, no. No. Gracias.